Hoy valoremos La honradez Honradez y honestidad No son lo mismo, pero una tiene que ver con la otra Porque ser honrado es parte de ser honesto Honestidad es ese valor que las personas traemos desde nuestros hogares Y honradez es igual, lo traemos desde nuestros hogares Pero eso lo adquirimos y lo fomentamos cada día en el diario vivir que nosotros tenemos En el respetar la propiedad privada de las demás personas En pensamiento, en actitud y en todo lo que tenga que ver con las demás personas Bueno, para mí honradez es aquella persona que no roba O que no toma algo prestado O sea, es la acción Una persona que no toma las demás personas Y honestidad es aquello, como decir, más verbalmente O sea, una persona que no miente La honestidad es hacer las cosas bien Y honradez es ser leales y hacer las cosas también bien Pero con cada una, con donde va y todo Yo creo que la honestidad es algo que se encuentra dentro de la honradez Porque la honradez como que engloba más valores Y la honestidad es en sí que una persona, además de tener una ética respetable También sea una persona que diga la verdad Y tenga la costumbre de decir la verdad Para mí la honestidad es decir siempre la verdad Ser lo más sincero posible Y la honradez sería no tratar de quitarle a los demás los que les pertenecen Mi tía Leonor Ah, porque ella siempre ha sido justa y siempre ha dicho la verdad Mi papá ¿Por qué? Porque él siempre trata de hacer las cosas bien O sea, siempre trata de ser muy directo, muy correcto Y creo que la persona más honrada que conozco, más honesta es mi mamá Porque nunca, o sea, ha hecho algo así como deshonesto Ni, o sea, nada que tenga que ver como mentir O hacer algo que no sea como lo 100% correcto Mi tía Hilda se llama Porque ella es una persona recta Ella no, 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 ella no participaría en algo que sea male así Parte de mi familia, mis abuelas, mis papás La honradez, tarde o temprano alcanza su recompensa Y con frecuencia se logra cuando en ella no se piensa